Te amaré, te amaré, te amaré, tú eres la luz que alumbra mi sendero, eres el árbol de vida hoy en mí. Si lloras cantaré, te amaré, te amaré, por montañas y te amaré, tu nombre es fiel, fiel y verdadero. Los evangelios nos hacen caer en la cuenta. Jesús pasa mucho tiempo en las calles, en medio de la gente. En el contacto con los otros se encuentra no con una serie de personas, sino con personas en serio. Así las hace sentir, pues ante ellas detiene el paso y mira a los ojos, porque para Jesús cada uno es único e irrepetible. Sin temores podemos decir que Jesús camina dejando huella, aquella que imprime el sello de la misericordia y hace la diosa toda viva. Padre nuestro que estante en el cielo, tanquita en la vida.